¿Qué es el tránsito? Ustedes saben que el tema del tránsito es un tema que realmente preocupa en la ciudad de Las Varillas. Recién, mucho que en un primer momento confunde con un micrófono, lo que ustedes están viendo aquí no es de ningún medio aquí presente, es un decibelímetro con un trípode que permite tener la información de actuar como decibelímetro, medir la intensidad de los ruidos. Sabemos que los ruidos molestos ocasionan muchas molestias, lo escuchamos a menudo esto, en especial el tema de las motos en distintos horarios. Por eso que ustedes lo ven, está preparado para que a la altura de lo que es el escape de las mismas, para tomar la intensidad, y esto a diferencia de los manuales que se usaban antes, que nosotros verificábamos muchos años atrás, conocíamos ruidos a boliches, o sea, propiedades que están aledañas que también pedían el mismo. Esto genera de que tiene una memoria que permite, bueno, registrar y dejar un comprobante de lo que es el ruido ocasionado en el momento que está haciéndose, bueno, en este caso, la constancia de la infracción. Bueno, es un elemento que habíamos adquirido el año pasado en Córdoba, pero necesitaba ser calibrado de acuerdo a las normas vigentes y demás, pero bueno, como me acompaña el coordinador de tránsito y seguridad, quisiera que le explique algunos de los aspectos técnicos puntuales de este aparato, y también la metodología de trabajo que es lo que a la gente le interesa. Bueno, como decía Daniel, este nuevo decibelímetro es una herramienta de trabajo muy importante para nosotros, herramienta que la estamos usando prácticamente todos los días en los diferentes controles que hacemos. Controles vehiculares, más precisamente en los caños de escape en las motos. Ya se está trabajando con esto, ya lo hemos llevado a los controles y también hemos medido en el boliche bailable. También va a ser de mucha utilidad para aquellos vecinos que por ahí se quejan de los ruidos molestos del otro vecino, esto va a servir para, hay una ordenanza sobre ruidos molestos y bueno, va a servir para medirlo, es una herramienta de gran importancia esto. Ya te digo, lo vuelvo a repetir, ya estamos trabajando diariamente con el decibelímetro, en los controles, más precisamente en los caños de escape que mucha gente se queja por los ruidos molestos. Así que bueno, ahí estamos trabajando con esto. De acuerdo a la ordenanza que nosotros tenemos, por ejemplo, en el boliche bailable la música se lleva 90 decibelímetros, es lo que tiene permitido la confitería el boliche bailable. Hemos tenido un control hace una semana atrás y bueno, no ha dado, estuvo bien, no ha dado, no ha pasado de los 90 decibelímetros. Las motos tienen hasta 75, pero bueno, les hemos estado probando y están dando bien, están dando bien. Tenemos que hay 3 o 4 motos que sabemos que son las que hacen mucho ruido y bueno, no hemos podido todavía controlar eso. Pero sí, desde el tiempo que llevamos haciendo control y de lo que va la gestión, nosotros ya tenemos 27 motos retenidas, las cuales estaban en la calle y son las que más desórdenes hacían.